La Defensoría del Pueblo desde abril ha venido haciendo alertas, varios señalamientos en relación a la escasez del oxígeno medicinal y a la situación que se venía produciendo en Loreto. A partir de la situación de Loreto, la Defensoría comunicó esta situación al Ministerio de Salud para que tome medidas preventivas, pero también les pedimos a cada región que vea el tema, que aborde la situación del oxígeno medicinal y que tomen medidas preventivas. De esa manera también la Defensoría pudo recabar información de las brechas regionales, de la disponibilidad del oxígeno medicinal que están en el informe que la Defensoría sacó el día 6 de junio, hace como una semana más o menos, en torno al tema de la escasez del oxígeno medicinal y el incremento de los precios que han ocurrido en este mercado. Lo que se ha también solicitado desde el inicio es la intervención en el mercado de estos productos de modo tal que se pueda combatir prácticas como las de acaparamiento y abusos de distintos tipos de abusos que especuladores han realizado. Y de esa manera la Defensoría también presentó un proyecto de ley. Este proyecto de ley, algunos aspectos del proyecto de ley fueron recogidos de modo tal que INDECOPI pueda tener facultades, competencias, para hacer estas supervisiones. Y en estricto lo que estamos haciendo ahora es seguir el cumplimiento, la implementación de las recomendaciones que hemos emitido en el informe. Y en concreto estamos siguiendo estos días las recomendaciones que tienen que ver con la información. No olvidemos, Nicolás, Jesús, que este mercado, el mercado de oxígeno medicinal, es un mercado muy concentrado, con dos grandes productores. Y claro que sí, y que ya tienes un antecedente de haber sido objeto de sanciones administrativas. Se están discutiéndose en la vía judicial, pero el antecedente está allí. Entonces, es claro que toda la transparencia que se le pueda dar a este mercado va a ayudar a combatir la opacidad de esta situación y va también a ayudar a combatir el hecho de que las personas sean objeto de abusos y de especulaciones en el precio. Entonces, hemos... Javier, pero lo que está ocurriendo, lamentablemente, y esto es un asunto que hay que corregir con medidas muy específicas, es decir, por ejemplo, hoy día hemos visto hace unos minutos, durante el programa del día de hoy, el caso dramático en una familia donde un chico de 12 años tiene todos los síntomas de coronavirus, le han hecho una radiografía, ha aparecido una mancha en los pulmones, es decir, no le han hecho la prueba, pero por los antecedentes de que en la familia ha habido personas con el coronavirus, es altamente probable que tenga coronavirus. Entonces, llega al hospital Almenara, no lo pueden internar, y le dan una receta donde la citromicina se la dan en el hospital, pero la ivermectina tiene que salir a buscarla a ver si la encuentra. Y lamentablemente esto está pasando también con el oxígeno, ¿no es cierto? Es decir, te indican que tienes que darle oxígeno al paciente para asistirlo, ¿no?, en su déficit respiratorio, pero no hay oxígeno en las instituciones públicas. Entonces, ¿cómo se corrige esta situación? O sea, ¿no debería haber medidas más severas de tomar directamente el control de la distribución por parte del Estado de todo lo que tenga que ver con estos productos que son de primera necesidad, oxígeno, citromicina, ivermectina, hidroxicloroquina, o todo aquello que se considere útil para la lucha contra el coronavirus? Claro. En tanto llegan las importaciones que el gobierno ha señalado que están en curso, lo que tiene que ocurrir son medidas inmediatas y en ese sentido le hemos solicitado al Ministerio de Salud que se adopten medidas inmediatas. El caso que nos refieres, por ejemplo, es el caso de muchos peruanos y peruanas que tienen que utilizar los distintos medicinos como el oxígeno medicinal en sus domicilios. Entonces, acá estamos en una situación en la que no solamente se trata del uso en los hospitales, sino también del uso, por ejemplo, del oxígeno medicinal en las casas que las personas están viéndose obligadas a realizar. Este conjunto de medidas incluye que DIGEMIT haga visible los precios a los que se está vendiendo estos medicamentos y en concreto el oxígeno. Entonces, esto está ordenado en la norma, está dispuesto por la ley y es un señalamiento que estamos haciendo para que DIGEMIT cumpla con poner en el observatorio de este listado de bienes esenciales en donde está incluido el oxígeno el precio, de modo tal que las personas puedan conocer en dónde se puede adquirir el oxígeno certificado formal a los precios más razonables y más baratos que estén en el mercado. Y sin lugar a dudas, también mediante el decreto 59, el decreto de urgencia, se estableció esta obligación de que el Estado iba a entregar este kit de medicamentos para contrarrestar el coronavirus porque allí el concepto no es solamente que el medicamento sea accesible, barato, sino que esos medicamentos que señalas, Nicolás, son medicamentos que deberán ser entregados gratuitamente por la institución de salud. Eso es a lo que voy a decir. Por ejemplo, cuando tú eres un paciente y vas a un hospital o una posta médica, el medicamento no existe, te dan una indicación para ir a una farmacia, tú lo que deberías hacer es ir a la farmacia, retirar el medicamento y no pagarlo tú. Tendría que pagarlo de salud, el CIS, quien corresponda, ¿no es cierto? Y lo mismo con el oxígeno. Si tu indicación es tienes que aplicarte oxígeno, es decir, y la entidad pública no tiene accesible el oxígeno en ese momento y tú tienes que adquirirlo en un lugar privado, quien debe hacer el pago es la entidad pública correspondiente, no la persona, porque si no le estamos cargando encima de la desgracia de la falta de ingresos y de la enfermedad, el tener que sacar dinero donde no tiene. En muchos casos la gente hasta se esté endeudando para poder cubrir, por ejemplo, los costos de oxígeno, ¿no? Es correcto. El paquete, el kit de medicamentos a anticovid debiera entregarse gratuitamente. Es una obligación que el Estado debe de cumplir. Por ejemplo, el medicamento que ha señalado, ivermectina y otros medicamentos que son parte de estos kits que se entregan con recetas, que se debieran entregar, son medicamentos que no tienen costos altos, son medicamentos que ya no tienen licencias vigentes, de modo tal, que son medicamentos que el Estado puede adquirir, de hecho han aprobado adquisiciones, pero lo que vemos es este déficit en los sistemas de distribución. Y tal como se ha dicho, este también es un déficit de coordinación del gobierno con el sector privado, ¿no? Claramente aquí se podrían utilizar los mecanismos, los canales de distribución de los privados, las farmacias, etcétera, para que también se distribuya allí estos medicamentos que sean gratuitos y que no se le cargue el costo a las personas, sino se haga el cobro a través de los sistemas de aseguramiento, ¿no? Y yo pregunto también en qué quedó estas propuestas que se discutieron en su momento del control del precio, por ejemplo, de los medicamentos declarados de primera necesidad para la lucha contra el COVID-19 y ahora el oxígeno también. Es un tema que prácticamente se ha olvidado y de que nadie ha dicho nada en las últimas semanas, a pesar de que se veían casos mucho más dramáticos, donde había clara especulación y la comisión de otros delitos también. Hay un proyecto de ley que se ha aprobado en el Congreso. Hay varias iniciativas, la Defensoría presentó también una iniciativa, pero en función a la sanción que se debía dar administrativamente a quienes cometan estas conductas y muchos de estos criterios se han acogido en el proyecto de ley que se ha aprobado y esto está por emitirse, ¿no? En el informe que la Defensoría ha sacado, lo que le estamos solicitando al gobierno es que establezca cuotas, que intervenga el mercado, estableciendo cuotas de producción en el oxígeno industrial, porque esto es otra realidad que va a ocurrir y ya va a ser más visible en las semanas que vienen, también en el reinicio de las actividades, de las operaciones del sector industrial y esta necesidad de oxígeno también va a rivalizar con el oxígeno medicinal. Entonces es importante ahí que se pase solo de la declaración de que el oxígeno es un bien estratégico a medidas concretas. Una medida concreta que hemos planteado es que se intervenga estableciendo cuotas por las cuales se dé la real prioridad al oxígeno medicinal y no se tenga la situación de desabastecimiento que estamos viviendo hoy.